¡Bajú, ya! Báilame la boca, me aliente Para que sepas que rico se siente Rosa, mi papura, me gusta, goza Verás que voy a hacer con ella, goza Sé que tener corazón y siempre con precisión Es nuevo con el senado Mi papura, me atrata sin precisión Y hace perder el mundo Es solo un pieza buena Mi papura, mi papura, me arrastra y me acelera Y sientes que te quema Te mueve y te merea Mi papura, mi papura, me aliente Para que sepas que rico se siente Rosa, mi papura, me aliente Rosa, mi papura, me aliente Verás que voy a hacer con ella, goza Muévete suave con más De arriba, nunca se va Con ese ritmo latino No tiene comparación Tiene desubilación Se siente en cada latino La papura, la papura, la papura Por más, ven, acelera La papura, la papura, mi seno se te quema La papura, la papura, tu hueve y te merea Riva, tu hueve y te merea Asócalo, míralo ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Eh, que hicimos nunca! 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 ¡No, no, no, no! ¡Venga, no, no, no! ¡Ven, que bailar! ¡Ahí que verbar! ¡Tienesadtradas! La cosa, mira, compra, cruza, doza Tu esperas que vuelvas en poder acosar Muérete con decisión, pa' tu veras la sensación Sin ti tu vuelves a rincón Baila, no sin detener, deja tu sangre voler Tu cuerpo vives a rincón Pa' 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 tu cara, pa' 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 Tu rastro y me acelera, pa' pa' Tu rastro y me acelera, pa' Tu duermen, nernén la antigua Que se te déjado, cari, caliente Para que sepas que rico se siente Reclote con clamor, cruza, doza Su esperas que vuelvas en poder acosar Praich o mi cari, pa' ¡Gracias!